de esa bola sacando el chipa y todavía mereciste forro lujo a merecer por dentro, vámonos por dentro aunque sea por dentro es, puleamela píralo esa cintura que usted no ha comprado cintura píralo esa cintura que usted no ha comprado cintura no oye, la cintura no está arriba la cintura está aquí abajo en los pies la cintura está aquí abajo 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 y esa mía mire cuando le va a llegar ahí esto se va a hacer igualito vamos, por dentro y adelante vamos ahora para que la cintura ah, es que yo te quiero estirar vamos, para que la cintura vamos, para que la cintura vamos para que la cintura vale una bola, ahí vamos, venga vamos, vamos a buscarla cuando la tiene, tú no lo vas a tirar la mano, ahí pero mira, no es por aquí ahí ¿vuela esa mía la mete ahí en la torre que está allá atrás? no pasa por otra la diferencia, como te crees esa bola, le diste puñalado y sentiste bien la mano, entonces mira esta oriosa bola, entonces es lo que tengo, que a veces tú te veas que mira, te veo bien, pero tú sabes, se le da, entonces te detienes todo el tiempo eso mira, pum, que hay la bola que te va por arriba, aguanta que esto es un simple tiro, es un ejercicio que tú estás haciendo, que tú tienes que hacer lo mismo obligado, a eso te confundas y le da un poquito a lado, te ves, lo esfuerzo, y trata, que cuando tú lo coges, que tú tengas un juego que tú cargues, tus manos se lo dan así, le vas a dar alante, vamos, 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 tú la diferencia, que te veo cuando le das para allá, te veo como muy, y mira, como que está como si tú eres encogido, por eso, mira, a pie, tome cuándo, tú vas acá temprano, y vas acá, dale de ahí, mira, de ahí así, de ahí atrás, tú come esa fuerza de ahí, tú come esa fuerza, vamos, acuérdate, el bicho está tomando, eso es eso, el bicho está tomando, vamos, la diferencia, no, ahora caballete, mira, esto es fuerza en el pie, que no va a cruzar, no vaya a darle lo que es, mi amiga yo no quiero ni cae, yo no tengo que mas ahora tanto nada, ¡Suscríbete al canal!